En el marco de apertura biosegura de nuevos sectores, la Alcaldía de Cúcuta ha dispuesto de un formulario de registro donde las empresas deberán informar la implementación de sus protocolos de bioseguridad. Debemos ingresar a la página www.cúcuta-nortedesantander.gov.co y en los banners ubicar el que dice Nuevos sectores, Apertura Biosegura. Debes dar clic allí. En el micrositio de Cúcuta C-Reactiva vas a seleccionar Apertura de Nuevos sectores de la Economía. Pasas a la parte inferior y en este link vas a poder encontrar el formulario de registro. Debes tener en cuenta para diligenciar este formulario tener una cuenta de Gmail y haber iniciado sesión en ella, como aparece en el ejemplo. y vamos a diligenciar la información. El nombre de la empresa debe ser como está registrada en el RUES. Seleccionas el tipo de documento del representante legal diligenciar su nombre. Y este punto es muy importante. ¿Cuál es el sector al que pertenece la empresa? La cantidad de empleados El número telefónico El correo electrónico La dirección El nombre del barrio La ARL en la cual están afiliados los empleados de la empresa Y en este punto vas a seleccionar el archivo en el cual está el registro de los protocolos De bioseguridad con los cuales cumples Seleccionas el archivo Seleccionas el documento que puede ser un PDF o un documento de Word Le das el botón subir Es muy importante que el documento no pese más de 10 megas Manifiestas bajo gravedad de juramento que cumples con los protocolos Autorizas el uso de datos Y das clic en el botón enviar Gracias por realizar el registro del cumplimiento de protocolos de bioseguridad Si tienes alguna duda o inquietud En el sitio de Cúcuta Cereactiva Donde encontramos el link del formulario Vamos a encontrar la opción comentarios Para hacer este comentario lo que puedes hacer es registrarte en nuestro sitio web Y puedes dejarnos allí las preguntas que con gusto comentaremos al respecto Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!